Hola a todos, soy Raúl Prieto y quiero enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos que padecen encefalomelitis miálgica o síndrome de la fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, enfermedades muy incapacitantes, muy dolorosas y muy poco conocidas. Me gustaría expresar mi deseo de que se investiguen en profundidad para encontrar pronto soluciones a todos los problemas que ocasionan y quería enviar también un mensaje de cariño, de apoyo y enviar toda mi fuerza a todos aquellos que la padecen. Muchas gracias.